En principio, se estrelló un avión militar de transporte de personas en la región de Bélgoro. A continuación, pueden apreciar en pantalla las imágenes que acabamos de recibir del incidente, y allí está. Primero vemos caer lo que parece ser la aeronave rusa, bien a la distancia, antes de explotar al colisionar en la región rusa de Bélgoro. Y tenemos más información. Estamos hablando del avión de transporte Ilyushin 76. Suele tener una tripulación de cinco personas y transportar 90 pasajeros. Es un pilar del ejército ruso para el transporte pesado y ha sido muy utilizado durante la guerra. Pero hasta el momento no sabemos qué causó el incidente. Fue una falla del fuselaje de la aeronave en pleno vuelo, lo que provocó este incidente. ¿Se trató de un misil ucraniano para derribarlo? ¿O quizás los rusos se equivocaron de aeronave y dirigieron un ataque contra ellos mismos? No me sorprendería, ya que sucedió lo mismo en 2020 cuando iraníes atacaron un avión de pasajeros ucraniano creyendo que era un misil estadounidense. Hay varias posibles razones detrás de este incidente. Y el gobernador Vyacheslav Vladkov dijo que se trataba de un incidente no especificado y que está trabajando para obtener más información. Y también recibimos noticias desde el Kremlin. Es decir, específicamente varios reporteros se acercaron a funcionarios del gobierno y afirman investigando todo sobre el incidente. Esas son las últimas noticias que recibimos en lo que respecta al Kremlin. Los medios rusos informan que el avión se estrelló alrededor de las 11 en punto, hora de Moscú, y que llevaba a bordo 65 personas. Asimismo, según un comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia, en el avión militar ruso viajaban 65 prisioneros de guerra ucranianos, además de seis miembros de la tripulación y tres escoltas. Eso es lo último que sabemos sobre el incidente. Y repito, los medios rusos informan que el avión se estrelló alrededor de las 11, hora de Moscú. Y por cierto, recordemos que llevaba a bordo a 65 prisioneros del servicio de las Fuerzas Armadas de Ucrania, seis tripulantes y tres acompañantes, según el Ministerio de Defensa de Rusia. Entonces, según lo que entendemos, la mayoría de las personas a bordo eran prisioneros de guerra. Actualizaremos cuando recibamos más información.